El presidente de la república y el canciller Ricardo Patiño ofrecieron disculpas a los pobladores de la frontera. Funcionarios de los ministerios de justicia y relaciones exteriores hacían o les hacían firmar un acta renunciando a sus derechos para acceder a la indemnización por las fumigaciones con glifosato realizadas por Colombia. Nos informa Jacqueline Rodas. Colegas, compañeros... En una entrevista concedida esta mañana a periodistas de Sucumbíos, el presidente Rafael Correa recibió un reclamo. De las indemnizaciones, que se llaman así, del tema de las fumigaciones con Colombia. Ayer surgió un inconveniente y los dirigentes reclamaron. Hablan de que se les ha sido reclamado un acta donde se les está haciendo, según su criterio de ellos, renunciar a derechos que ellos pueden tener. Tengo aquí el acta. ¿Y quién le hizo firmar ese acta? ¿De qué es el acta? Del Ministerio de Relaciones Laborales Exteriores y de Justicia. Dicen que para cobrar tienen que firmar este acta y ellos están en contra de este acta. Dicen que ayer en conferencia de prensa pedían inclusive que se suspenda los pagos. ¿Qué es el canciller? Por favor, explícanos, canciller. Bueno, no conozco el contenido de ese documento. Léete y yo mismo contestamos. Ya, está bien. Colombia entregó 15 millones de dólares a Ecuador para que indemnice a los pobladores de frontera afectados por las fumigaciones realizadas por ese país. Ecuador empezó la entrega de 3 mil dólares para cada familia. La entrevista continuó, pero tras revisar el documento, el canciller Ricardo Patiño confirmó que a los afectados se les hacía firmar un acta, renunciando a sus derechos para recibir la indemnización. Nunca faltan los tinterillos del peor nivel, que sin información a nosotros, yo no me he enterado de este acta. Es un acta casi un acta de finiquito, un acta como si hubiera habido un conflicto con los compañeros, en donde efectivamente se renuncian a derechos. ¿Y de quién es este? Digamos, he llamado a preguntar y me han dicho que, claro, los abogados. El problema es que a los abogados les encanta defender, digamos, más allá de lo que tienen que hacer. Con este gobierno sí hay gabinete itinerante y por eso nos podemos enterar de estas barbaridades que hacen cuadros de segundo, tercer nivel, subalternos, siempre agenciosos, no sé, en función de qué interés. Yo voy inmediatamente a disponer. Hay que pedir disculpas en nombre del gobierno, que todos somos nosotros. Tenemos que, sí, así es, tenemos que pedir disculpas por plantear la firma de este documento que es absolutamente innecesario. El canciller dispuso que inmediatamente se suspenda la firma del acta y sea reemplazada por un recibo simple.